Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato En esos días en el mundo vallenato La noticia del momento es la unión entre Diomedes de Jesús y el gran Franco Arguelles Talentoso acordeonero y de un gran recorrido Franco es un gran acordeonero como se los he comentado Tiene un gran recorrido, ha trabajado con grandes como Iván Villazón y el gran Diomedes Díaz Incluso también trabajó con Rafael Santos, el hijo mayor del cacique de la junta Corría el año de 2005, los medios nacionales daban la primicia Se separaba el cacique de la junta Diomedes Díaz y Franco Arguelles Todo se dio luego de una gira donde los artistas estuvieron en Europa Más exactamente en España El mundo vallenato estaba confundido Pues no sabía en realidad que estaba pasando Pues Franco y Diomedes ni siquiera habían completado el año de pareja Para que se separaran Comenzaron las especulaciones Todo el mundo decía que el motivo Era porque Franco no le había dado la talla a Diomedes Y la verdad es que hasta el día de hoy Siguen surgiendo varias versiones Unas más fuertes que otras Vamos a conocerlas a continuación La unión entre Franco y Diomedes solamente duró exactamente 3 meses y 14 días Esto luego del lanzamiento del disco de ambos Hicieron como les dije una gira en Europa y se separaron En un inicio se le preguntó a Arguelles que había pasado Por qué tan temprana, por qué tan sorpresiva separación El acordeonero sostuvo que él en un inicio Había firmado un contrato con la Sony Music por un año En los cuales le ofrecían 5 millones por presentación Luego él comenta que le ofrecieron otro contrato a 3 años Pero en lugar de recibir los 5 millones Recibiría 2 millones por presentación Franco afirmó que no aceptó ninguna de estas pretensiones por parte de la disquera Luego de esto vinieron muchas intrigas Incluso él comentó que le habían dicho que en la calle Había muchos acordeoneros que querían tocar con el cacique de la junta Por menos dinero Y es por eso que apenas llegan de aquella gira en Europa Decidió dejar la agrupación Él afirmó las siguientes palabras No puedo hipotecarme, tengo un futuro musical Surgieron muchos rumores Como les comenté De que simplemente Franco no había dado la talla A un gran artista como Diomedes Díaz Pero ya sabemos de que Franco venía con un gran recorrido Al lado de Iván Villazón y Peter Manjarres Arguelles también formó mucha polémica Al afirmar que él quería que ese conjunto de Diomedes se manejara como una empresa organizada Y que muchas personas lo miraban mal por esto Otra de las versiones que también se conoció acerca de esta separación Fue que Franco Arguelles había subido la tarifa La segunda versión que se manejó Y que era bastante creíble Era que Franco Arguelles Pretendía que el cacique de la junta le subiera la tarifa por presentación Incluso algunas personas afirman Que Franco quería que el cacique ganara la mitad Y él la otra mitad A lo que lógicamente un artista como lo era Diomedes Díaz No aceptó Ahora vamos con la tercera versión El artista fue entrevistado por un reconocido canal de televisión Sobre la pregunta Que por qué se había separado con el cacique de la junta Diomedes Díaz Franco afirmó lo siguiente Así se contradijo con respecto a la primera versión que les acabé de dar Franco dijo que el cacique de la junta se enojó mucho Ya que no lo quiso acompañar con los tragos en España Es decir Según lo que da a entender El cacique de la junta se resintió Se molestó O más bien lo obligó a que tomara A lo que Franco no accedió Y esto pues Según generó bastante discordia Entre la pareja musical de aquel momento Franco afirma que esto rompió todo Se vino desde España y apenas llegó Lo primero que hizo fue anunciar Su separación con el cacique de la junta Diomedes Díaz Otra de las cosas que se decían Era que Franco era un acordeonero muy pero muy difícil A esto se le preguntó Al señor Peter Manjarrés Para su momento Peter dijo que Franco Efectivamente lo había dejado para irse con el cacique Y dijo que nunca tuvo problemas con Arguelles Dijo que él se fue porque se dejó deslumbrar Por terceros con el cuento de Diomedes Así lo dijo Peter Manjarrés Sin embargo reconoció Que se ha observado con el acordeonero Y tiene resistencia en el ambiente Dijo que Franco debía estar en un conjunto Donde él mandara Y no donde lo mandaran Dijo que él se fue porque 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 se